Funcionarios del CTI de la Fiscalía Cesar, con el apoyo del Ejército Nacional, capturaron a un hombre señalado como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años. Por estos hechos, y tras avalar la imputación de cargos por parte de la Fiscalía, un juez de control de garantías decidió cobijar con medio aseguramiento en establecimiento carcelario al implicado. La denunciante y madre de la menor indicaron que el hoy procesado es tío político de la víctima. Esta cercanía con la menor habría sido aprovechada por el hombre para abusar de ella en los paseos a los que se la llevaba los fines de semana. En las diligencias, la Fiscalía argumentó que todo se supo porque una noche la niña se acercó a sus padres y le contó lo que estaba pasando con su familiar.